¿Eso está Calle 7, David? Calle 7 fue el número uno del equipo rojo. Cuando haces el ensayo, eso es el vamos amarillo, eso es el renau, pero así ya lo tanto. Amar a la puerta y mochila. Y fanático con la vida. ¡No, no! ¡No, no, 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 no. Nueve. ¡No, no, 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 no! David, hey. ¡Muy bien, David, muy bien! Se, con la David no hace esta noche no se puede pedirle una noche, o la noche no se puede pedirle a Gilbert, a la señora se está traiendo a esa señora. Pero para mí, si no, se puede pedirle a mi hermano, a correrle las dos, que no se puede pedirle a esa una. ¡Vete, hijo te conocés! o hacer tan de con una sonrisa o alguna vez te das un pelo o algo. Jalando a los años, se vea y nos va a subir y todo. Esta calle 7, David. Calle 7, fue un número uno de los equipos rojos. Algunas veces el ensayo y eso es, vamos amarillos armados, eso es nada, pero así yaotan de. Hamacas y mochilas. Y fanáticos con la David. David Armin es, en nuestro sentimiento, por ejemplo, es un alumno muy querido. Todos los compañeros de David, le quieren mucho. Y David también creo que se siente muy querido. David, no sé, en el año 2007, prematuro de seis meses. Con un kilo, 550 gramos, no sé. En el año 2020, venía tener en un poquito más tiempo. A la red de cuatro años. A mi año en el año 2000, que no lo hicieron a cumplir, a mi año 2000 y a mi año 2000. A mí, cuando lo hicieron, el ojo de tres años. A mi año 2002, en mi año 2001, que volcán a cumplir, a mi año 2000 y a mi año 2008. A mi año 2008, me ayudaron a cumplir sobre el accidente de dos meses. Gracias a Dios, ella está en la supervisión. Entonces, se acuerda por gente humilde, gente trabajadora. Entonces, el coste tiene el respaldo. Sabemos que su hijo depende mucho de ella. Le damos también a la compañera un espacio para que ella organice su actividad laboral acorde a las necesidades para acompañar a su hijo. En el caso de la compañera, la compañera, la compañera y el trabajo laboral. Porque hay gente que trabaja en el caso de la compañera, que la compañera me da. ellos le llevan a david sin faltar a más de doscientos cincuenta kilómetros y tiene que ser en taxi para que pueda combustible a la menos de trescientos cuatrocientos amigos de la obvia cuando los juegos hay una familia muy sacrificada muy humilde siempre se a la escuela de capilla de obviedos de petróleo se siembra de apos y plata de esos huevos porque hoy sacrificar y cuela y familiares a la violencia para los niños del barrio cualquier sopeada sorteo no llegue a cualquiera de las escuelas pesan de aire y corte a pesar de cosas siempre o niños quiere aire a veces ayuda a la leche pañal galletas siempre hay la ayuda a su escuela a la dole coña muy bien porque juega la teletompe siempre con las niñas suele son ambas y los problemas ajenas pero sí un granito de arena o para la tuchamba en cualquier momento a ver la hoja esta joven a cualquier sacrificio ya se ve con mi también ahí a ver la hoja esta a ver la compañía a ver la compañía para su vez la viva es ese amigo este se había apoyado en cuanto de móvil la recuperación de vehículos mía lleva a disposición a la gente que tenía en ese sentido capivari es una de las ciudades más solidarias que existe en cada actividad siempre hacemos colecta a ver capivari está amigo por ahora lo bueno compañero de trabajo amigo comía la amigo a la mía me 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 ¿Qué te digo, le amo? ¿Cállate esto? Comía, me ha puesto para el canso antes, pero era muy bonito. Por eso, gente, ya está listo, y como me ha puesto la comida. Me ha puesto la comida en esta planta. Ahora, me ha puesto la comida en mi hija, en mi hija, en mi hija. Yo ya vivo con 15 años. Yo ya vivo con la misión, y no le voy a tirar una pelota. Esta mancora para tratar, me voy a hacer, pero no sé cómo lo que se trata. Lo que es amigo, lo que es vecino, lo que es para ustedes. Lo que agradezco y le di la ayuda a recibir. Se lloró mi cice, lo que es lo que le di a la gracia. A cada uno. ¡Un fuerte, Amoril!